No, yo estoy concentrado ahorita en el tema de mí, en el tema del agua y en el tema de la seguridad. Eso es lo que quiero comentarles. Respetuoso, Toño es un excelente líder, pero yo estoy concentrado en los temas de la administración municipal, que todos los días es un tema de una gran responsabilidad y no puedo distraerme en eso. Sería irresponsable de mi parte. ¿No se considerará la elección? En este momento yo estoy concentrado en el tema del agua. Sí, estoy concentrado en el tema del agua. Digo, yo creo que la gente nos eligió para ello y sabían que venía este gran reto y pues ahorita para mí no es tema. Yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer y no puedo, pues, distraerme. Gracias.